El almendrón de La Habana tiene vuelto loco a la gente Pero si nos colombina con la cocina sabe diferente Corremos, no respondemos, aquí se formó el enredo La gente del almendrón, aquí se formó el rumbo Corremos, nos respondemos, sin mirar Ay, qué locura con esas mendroncas, caballero Ay, mamá Ay, qué bonito está tu carrito Marcos Marcos Nahue Nahue Sí, sí, no, pero allá también igual dice Nahue, no, pero Nahue, no, realmente yo Quiero tener con ustedes una conversación Bueno, ya la tenemos Pero quiero entrar en algunos detalles Soy todo oído Sí, a ver, como ustedes allá en Galicia En Galicia, lugar bonito, cultural Lindo, lindo todo, corriendo detrás de la gente Bueno, aquí casi ni hay todo Pero como ustedes, por ejemplo allá Que es a la esencia, donde quiero ir, con la novia ¿Cómo resuelven que cuando ya la relación no funciona Para terminarla, para terminar con la novia? Explíqueme eso, yo quiero saberlo Pues Nahue es fácil Pues yo, antes de venir para acá, para Cuba Yo senté a Daniela, mi novia La invité a un café y le dije Daniela, te felicito Eso de una forma rápida Está sentada frente a tu ex que se va para Cuba Ella me dijo, ¿cómo que mi ex que se va para Cuba? Si ese que está ahí, soy yo, yo mismo Me paré y me fui Y ya Y se fue Qué rápido son Qué rápido, qué rápido Qué bueno, qué bueno Realmente lo resuelven muy rápido Venga Cana, güey Sí, dígame usted ¿Por qué usted me pregunta eso? Si usted se pasa todo el tiempo hablando de su esposa ¿Cómo es que quiere terminar con ella? No, no, es que, mire Usted es de la Galicia No me voy a decir de extranjero porque son hermanos Somos hermanos Pero bueno, al final se va Se va Y no se queda El problema del chisme es cuando la gente se queda Aquí esto, tú esto, aquí Aquí hay una pelea chismosa Y allá también Mira Y entonces yo le quiero decirles a ustedes por el tema de que va a ser discreto ¿Entienden? Sí Discreto Y el problema que tengo es... Sí Bueno Es un problema con mi... Con mi... De... Su esposa Sexy Sexual Sexual ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Sí ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Ustedes los cubanos tienen fama de ser calenticos, calenticos en el sexo? Sí, yo sé que somos... Bueno, lo que usted dice Si lo dice usted no hay problema No, eso lo dice todo el mundo El problema es que mi mujer quiere hacer el... Eso de... El pecado O sea, la relación del pecado ¿Cómo? ¿Del pecado? No, del pez Ah, del pez Del pez La relación del pez Bonita Sí No te ríes, compadre Se está riendo que está hablando contigo ¿Del pez? ¿Del pez? ¿Usted el pez? Sí, yo tengo que explicar Del pez ¿Qué es cuando... ¿Cómo es eso? Espere, espere ¿Cómo es eso? Yo he oído de todo Hasta el Kama Sutra Sí Pero oígame Sí Eso del pez en la cama Nunca lo he oído, ¿eh? No, porque de ahí a donde quiero llegar Ah, llegue, llegue, llegue El palo del pecado La relación del pez Es cuando la mujer se vira Ah Y nada 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 ¿De nada? De nada A ver, déjenmelo porque ya yo estoy curioso Usted me está entendiendo ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? No entiendo Sí, dígame Cuidado que esté cubano La clienta de la mesa cuadra se está quejando porque el pan está hablando ¿Y qué le ha dicho? La señora No, no, el pan Usted no acaba de decirme que el pan le está hablando Es raro, ¿eh? Porque es que yo he oído Y siempre he oído que aunque el pan es duro Ustedes tienen una relación muy estrecha con el pan Y eso está fuerte, ¿eh? Que el pan le esté hablando Yo voy a hablar con ella Permiso Sí, sí, compañero Para el marco Yo no sé cómo se la arregla Rodobaldo Porque cada vez que hace un cutting Cada vez que hace un cutting Todos los capitanes ¿Eh? ¿Un qué? Un cutting Cada vez que lo hace Los capitanes están más locos Más cruces Yo no sé cómo se la arregla La verdad Mira, yo voy echando Porque al final Yo estaba hablando de una cosa importante Y has llegado tú Adiós Probe, yo voy a la farmacia Y le digo yo, yo voy a la farmacia Me hace falta un condón hacer Ando con un tronco de bebida Y me hace falta comérmela Y más de un condón en ningún lugar hacer Van pagándolo o lo que sea Dice mi tipo Eh, compañero, por favor, cuide su lengua Y yo le digo Bueno, dame el condón entonces Un condón para la lengua Y un condón para la jugada No es fácil Eh, claro que tenía que molestarse Ese hombre contigo existe Todo lo que te dijo Y volviendo al tema ¿Cómo vamos a hacer con Juanito? Y el problema que tiene con lo del gas Mira, ve que lees Tú sabes Ese tipo es complicado Es complicado Y la vez pasada tuve que pararme Y yo voy a hacer el motor del agua Y un escándalo Full aquí Full aquí Ojalá que se comporte Porque Ando con el tema hermano Enredada con el tema de la mujer y mi suegra Pero ve acá niño Pero que tu mujer tiene que darte perro también Porque es que tú eres descuidado Tú eres terrible Pero ve acá Rodi Explícame bien el problema de eso Con tu suegra, tu mujer Niño, que fue lo que pasó Yo no entendi nada ¿Qué crees que iba a hacer? Y la vez me dice Robardo Mi mamá salió espectacular de la operación Y yo le digo Vaya acá mi amor ¿Verdad entonces? ¿Cómo se puso? ¿Cómo se puso? ¿Cómo se puso? Sin palabras Sin palabras ¿Cómo me digo eso? ¿Cómo me digo eso? Olé, olé, olé y olé Permítame parafasear A un gran hombre de mi tierra Don Cristóbal Colón Cuando dijo Esta es la mulata más bella Que ojos humanos han visto Marcos López Para servirle a usted Y a toda su familia Oígame Traiga un vaso de agua Rápido que se ha atorado Esta señorita Oiga, oiga Señor, señor Ella no se ha atorado Con ningún boniato ¿Ah no? Hombre, no Lo que pasa es que Ella es sordo mudo Por eso le respondió de esa manera ¿Sordo mudo? Sí, señor Oiga Dicen que las sordomulas Son calientes y gritonas Oígame, oígame Marco Por favor, más respeto Más respeto Que Aitana Es la representante De la asociación De sordos o hipoacústicos De Guyana Es una gran profesional Eso es en primer lugar Y en segundo lugar Es amiga mía Así que mira su palabra Yo Yo la respeto Lo que pasa es que En mi tierra Nosotros cuando vemos Una preciosidad Así como una flor Como esta Además de entender Ella también Nos entiende a nosotros Claro, hay que hablarle Despacio, articular Para que ella Comprenda Ella domina perfectamente El español Articular Para que Exactamente Le puedo hablar ¿Le puedo hablar? Pues como no Señorita Oiga Usted es como una manzana verde Acabada de caer del árbol Y yo la cojo y la doy ¡Ah! Una mordida ¡Oh! Y va a hablar ¡Eh! No, no, no Oiga, oiga Oiga No es porque esto es sucio No, no Es que Es por higienes Que yo soy alérgico Y todo me hace daño ¿A alguien? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No, no, no Nada Es que yo padezco la columna Y de momento me dan una crisis No, no, no ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 Aitana! No, 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 no No llames a nadie A mí se me pasa Cuando tú Pratico sentado aquí ¡No! ¡Sí! Permiso Sí Aquí tiene su comida Espero que la disfrute Y que vuelva pronto Ya que el almendrón Tiene una de las mejores cocinas De toda la banda ¡Ah! ¡Ah! Permiso ¿Ya? ¡Eh, eh, yo! ¡Ahí! Mi mamá dice aquí En el diario Claramente Que no le gusta Que yo invada su privacidad ¿Eh? ¿Ahí sí? ¿Mi mamá? Bueno, bueno, bueno No, no importa Mira la cara Juanito, por donde Yo no puedo estar Mucho tiempo Sentado aquí Porque me van a dar A ver Mira la cara No lo voy a decir Dime Ayer no me queríamos Claudio Como te dije Claramente en el teléfono Tenemos un enemigo en común ¿Eh? Sí Un enemigo en común Uy Yo no sabía que le diría Enemigo en común ¿Eh? Rodopaldo Es nuestro enemigo en común De ti Se burla todo el tiempo Y a mí no me deja vivir Ni en mi propia casa El agua no me sube Y si tienes las hornillas Incendidas A mí no me llega el gas He decidido Hacer una cosa Y tú me vas a ayudar ¿Yo? Ajá ¿Ayudarte? ¿En qué? ¿Eh? Vamos a eliminar A Rodopaldo A Rodopaldo A Rodopaldo A Rodopaldo A Rodopaldo Es él Ah Espera No me estáis diciendo Es cambiarlo De De Oficina ¿No? ¿Eh? No, idiota Darle agua ¿Sí? Mudarlo para reparto boca arriba ¿Me entiendes? Ah Y dice Una Bermuda Ve un momentito Dame una preguntita Juanito Digo El reparto Bocativo Queda Enmarialado Imbécil Lo que quiero es Eliminar Eliminar Y necesito que tú me ayudes Me he dado cuenta Y apuesto 100.850.345.827 veces Que tú no has escuchado nada de lo que yo te dije Y entre esos números Dijo una letra ¿Una letra? ¿Qué letra? Ninguna, normal ¿Eh? Mira Me estás escuchando bien Sí, me estás robando Me estás robando Me estás ¿Tú entiendes lo que yo te digo? Sí, sí Bueno, bueno, mira ¿Qué entendiste, idiota? Ay, mira Me estás diciendo Que estamos Hablando De me robando Es una bombuda ¿O qué? ¿Eh? ¿No? Todo malo Con todo respeto Compadre Y el calor que hace Que estás No, no, no Puede hacerle Puede, está muy fula Es fuerte Pero yo ¿Cuál es un primo Está en la oficina Aquí? ¿Ya? ¿No? 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 Lo sabe? Entonces si el tipo Se sigue metiendo En mi espacio En mi lindo espacio A mí me va a salir El high De palma soriano Que ya yo le he aplastado Aquí no va Claro, no me grites Mano, ando con una clase Resaca fula Pero resaca fula Ahí salí con la rea Echamos unos lagos A 200 pesos Cualquier cerveza En el que va a ver No sé cuánto Y la que vende el lagarto Esa que tú sabes Tú sabes que A me ha agado Igual 200 pesos la cerveza Mi hermano Mira, déjame decirte algo Muy importante El alcohol es malo Para dos cosas Te lo puedo decir Desde ahora La primera es que te hace perder La memoria ¿Y la segunda, compadre? ¿La segunda qué? La segunda La segunda propuesta Esa que usted está haciendo De la cerveza Porque encontró cerveza ¿Estás tomando cerveza No con la pincha ¿Qué te ha dicho Para ti de tomar cerveza En la pincha No con la cerveza No con la cerveza Hacer de cocinar Mi hermano Pero que yo no estoy Dejame decirte algo importante En el alcohol es malo Para dos cosas La primera es que te hace perder La memoria ¿Y la segunda? Porque me tiene loco Con ese ¿Y la segunda? La segunda va a ser El tipo de santiago El tipo de mamá El tipo de muerto Hacer Que es comida Porque ella no sé Claría Algo No va a pegar No va a pegar Mira, el alcohol es malo Para dos cosas La primera es que te hace La memoria Y la segunda Es que yo voy para la cocina Compadre A preparar el plato Que estoy ahí haciendo Porque usted siempre Me está cogiendo a mí De punto ¿Qué pasa? Respetame Oye, tío Hacer tu chista 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 Usted es español Ah, pero acaso No lo está viendo Ay, pero España Debe estar muy mala Cuando usted ha venido Para acá A ser de capitán En el almendrón Óigame, señor Más respeto Con la madre patria España está muy buena Lo que pasa es que Se me murió mi mujer Y entonces yo me inscribí En el intercambio cultural Con Galicia No me cuelgues No, yo no estoy hablando Por teléfono Muchacha Sí, dígame Eh, ¿cuánto cuesta el café? 50 pesos Tan caro ¿Y viene con azúcar? Viene sin azúcar El azúcar se le ha hecho A su gusto ¿Y cuánto cuesta el azúcar? El azúcar es gratis ¿Gratis? Ay, tráeme un paquete Que no tengo en mi casa Vaya, vaya usted a servir Señor Por favor Más respeto, eh Porque este es un restaurante De calidad El almendrón Eh El de más calidad en La Habana Para que usted venga A buscar el azúcar Que es para el café De los Eh, eh, eh Que estén aquí tomando café Y usted viene a robarse el azúcar Para llevárselo para su casa Tiene toda la razón Permisa Oye, oye Capitán Capitán, disculpe Es que yo necesito Un momentico a la cocina Usted sería tan amable De mantenerse cerca del teléfono Es que tenemos un pedido A domicilio grande Y si no comemos el teléfono Un momento Dios rápido vuelve Y metemos el pedido Claro, mi amor ¿Cómo no lo voy a hacer? Es usted Yo sirvo aquí Al teléfono Todo lo que usted quiera Para servicio A domicilio Y a lo que quiera ¿No? Gracias Bueno, ella dice que también le gustaría salir con usted Que usted es un hombre muy agradable Eh A bailar Que sombra Que sombra ¿No? Sí, ¿cómo que no? ¿Quién dice que no? Claro que sí, señor Murata Oiga, dígale que sí Que no hay problema Dice que Bueno, pero Dígase usted mismo Solo tiene que mirar a los ojos Y hablarle pausadamente Y articulando Bueno, miren Miren, ¿por qué no vienen y se sientan aquí? Bueno, señores Que estoy aquí atendiendo el teléfono por la... Eh, no puedo Con una llamada importante de servicio A domicilio Ah, bu, 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 bu Ah, bu, ah ¿Por qué no vienen y se sientan aquí? ¿Vale?